Autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Defensa Civil y el Ejército Dominicano evalúan la situación del tramo carretero de la 70 que comunica Dajabón con Montecristi. Eso luego del desbordamiento del río Yaque del Norte. Se encuentra por encima de la carretera todavía. Recuerden que cuando el Yaque llega ahí, llega bravo y lento. O sea, monta campamento y se toma su tiempo en bajar, porque estamos a ese punto en el nivel del mar. Las autoridades han determinado paralizar el tránsito de vehículos pesados para evitar el colapso de alcantarillas y prevenir incidentes en esa vía. Así que si usted es de los que por razones de venta, negocio o lo que sea, hasta familiares, tiene que ir por esa zona, no es el momento. Debido a eso, representantes del transporte público han acudido al lugar para organizar el tránsito de sus unidades y garantizar el servicio de los pasajeros, que aunque no se ha detenido, sigue siendo riesgoso y lento. Las autoridades hicieron un llamado para que quienes transitan por esa carretera lo hagan con cuidado, ya que el nivel de las aguas sigue subiendo. Lejos de creer que bajara hoy, sigue subiendo. Miren ustedes, miren ustedes, imágenes que todavía siguen dándonos duro.